La siguiente es una de esas notas periodísticas que en hora 13 nos encanta resaltar. Pero más allá del resultado deportivo o de la pasión que despiertan las masas, está el verdadero sentimiento del olimpismo que se puede encontrar en la práctica deportiva. Además de la curiosidad que puede generar una monja practicando voleibol sin quitarse su hábito, está el ejemplo de vida y el amor a la práctica de su deporte. Aquí el hábito sí hizo a la voleibolista. Veamos. Para la hermana Dora Patricia López el voleibol también es una vocación. Desde joven lo practiqué y siempre pertenecía a buenos equipos, a buenas selecciones. Aferrada a la fe, esta docente de educación religiosa en Copacabana disfruta su hábito deportivo sin desprenderse de su otro hábito. Si puedo, digamos, tener ese derecho de participar en los juegos, lo hago también como lo que soy, como una religiosa. En su equipo la esperanza recae en ella, gracias a su cercanía con el de arriba. Eso dicen, pero la rosca la tenemos todos, porque basta solo tener fe. Y aunque a veces del cielo caen más balones que bendiciones, ella disfruta cada punto por igual. Al final el equipo del Colegio Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana fue más terrenal que divino y no pudo avanzar de ronda, pero se llevó todas las miradas gracias a que una hermana dio ejemplo de consagración deportiva y religiosa. Y creo que el señor me permite y si él lo permite todo, yo puedo estar.